Nosotros como rionegrinos tenemos un laboratorio provincial que es un verdadero orgullo, que es Profarse. En varias oportunidades hemos difundido la cantidad de productos que elaboran y además esto se derrama al resto de las provincias. Así que, ¿quién mejor que ellos para hablar, no? Seba, de esta industria farmacéutica. Exactamente. La titular, la gerente general del Profarse, Mirne Laviña, nos atiende muy gentilmente para hablar sobre la actualidad de los medicamentos, pero también la actualidad que atraviesa el Profarse en la provincia de Río Negro y la tenemos con nuestro compañero de tareas y también con la gente que está en Viedma. Mirne, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, Carlas y todos los que están ahí en el estudio. Bueno, en principio, como para resumir, ¿cuál es la realidad hoy de Profarse? En función de, digo, los avatares económicos afectan a todos, me imagino que ustedes también se han visto impactados por esta suba en los costos, en los insumos. Sí, la verdad que sí, como a todos. No estamos diciendo nada nuevo, pero el laboratorio, les quería contar un poquito la historia, por ahí para los que no nos conocen. El laboratorio tiene 30 años, a partir del 2016 se transformó en un programa, que se llamaba PROSOME, Programa Zonal de Medicamentos, se transforma en una sociedad del Estado donde a partir de esa fecha el laboratorio comenzó a funcionar con procedimientos de contratación diferentes, más ágiles, y el laboratorio no depende del tesoro de la provincia. Con lo cual, todo lo que el laboratorio genere genuinamente, eso se viene redunda en beneficios luego para el ingreso de ese dinero, para comprar equipamiento, materias primas, planificar la producción y contratación de personal. Entonces, en ese sentido, contestando la pregunta, imagínense, nosotros del ingreso propio que genera, de las ventas propias que genera el laboratorio, es que nosotros pagamos los sueldos, compramos las materias primas, arreglamos las máquinas, sostenemos todo el sistema de calidad, que es un costo asociado a operativo bastante alto. Nosotros tenemos como principal cliente el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, que con las políticas públicas que se generan desde el Ministerio, nos solicitan al laboratorio qué producción vamos a hacer anual para dicha institución. Además, nosotros tenemos contratos con Nación por venta de productos, como ustedes habrán escuchado en las últimas noticias. El laboratorio, por primera vez en la historia, es proveedor del programa Remediar, que actualmente cumple 30 años, y eso es una gran oportunidad para nosotros. Ni hablar en la parte de investigación y desarrollo, sino en el ingreso de dinero, que va a ser importantísimo para poder seguir sosteniendo la planificación del laboratorio. Hoy hablábamos, o es nuestro tema del día, los medicamentos, el costo de la salud, y de alguna manera el Profarse ha tenido un papel preponderante en el mantenimiento de la salud de los rionegrinos y rionegrinas, en el hecho de la producción de medicamentos que en muchos casos no estaba al alcance de las personas que tenían algún tipo de patologías. Correcto, correcto, sí. Exactamente. El laboratorio cumple un rol social fundamental. Esa obligación nuestra del Estado, poder abastecer ese tipo de productos huérfanos o para enfermedades atendidas, o por el simple hecho de poder elaborar un medicamento que las personas más vulnerables no lo puedan adquirir. Como bien decías vos, en todo este periodo de crisis, pandemia y demás, muchas familias, muchas personas que tenían prepaga, por ejemplo, con los aumentos que ha habido y demás, se han volcado, que no lo han podido pagar, se han volcado al sistema público de salud, con lo cual el Profarse no solamente elabora medicamentos para, en su momento que era más o menos un 40%, ahora estamos volcadamente arriba del 60% de la cobertura en los hospitales públicos. Bueno, si bien el laboratorio no elabora la totalidad de la cartera de medicamentos, porque el Ministerio de Salud compra a Profarse y a otros laboratorios, porque nosotros no hacemos todo el rubro de medicamentos, sí hacemos los medicamentos que son críticos y esenciales, por ejemplo, para diabetes, presión, dolor crónico y antibióticos, en el caso de la tuberculosis, y antiparasitarios como, por ejemplo, el abendazol para hidratido. Preguntarle, la escuchamos atentamente, digamos, ¿hay como una sobrefacturación en el resto de los laboratorios, digo privados, en este caso que además tiene una función social y demás? Digo, porque me parece que los insumos son los mismos, claro que hay tecnología y demás, pero digo, ¿los laboratorios en esa cadena se llevan una suma de dinero muy importante, por eso los aumentos tan exponenciales? Por supuesto, lo que pasa que nosotros, el privado nosotros no nos manejamos de la igual manera, primero que la estructura, nosotros al sacar los costos de los medicamentos, sacamos costos directos e indirectos, y no tenemos una estructura, por ejemplo, de visitadores médicos, publicidades, nosotros es muy genuino, el cálculo del costo por medicamentos, y bien, nosotros por directorio tenemos pactado una rentabilidad, en el caso del Ministerio de Salud, que está pactada y fija, que es lo mínimo que el laboratorio recibe, esa ganancia, digamos, para poderla, que pueda retribuirse, ¿no es cierto?, para seguir comprando materia prima, o mantenimiento de equipos y demás. Nosotros, por ahí, cuando nosotros vendemos, hacemos negocios, contratos, con Nación u otras provincias, el valor se modifica, la rentabilidad se modifica considerablemente un poquito mayor, pero así todo el costo de la producción pública, en algunos casos está hasta por el 60% por debajo de lo que está en el CAIDO, por ejemplo. Claro, ni hablar. ¿Hay todavía cierta resistencia de la gente de optar por los genéricos y no por los laboratorios de mayor reconocimiento? Sí, hay que aclarar una cosa, ¿no?, que es muy importante. El ente regulador de lo que es la industria farmacéutica en la Argentina, que es la Administración Nacional de Medicamentos, la ANMAC, es reconocida a nivel mundial y es muy buena dentro de la Latinoamérica, es preponderante el papel. O sea, que todo lo que tenga que ver con regulación farmacéutica en la Argentina, quiero decir, con respecto a los genéricos y los productos innovadores, es muy, muy buena. Entonces, la verdad que también por uso y costumbres y demás, y cuando un paciente está acostumbrado a tomar una marca, por ahí es difícil que la modifique, pero no significa que tenga menos calidad, ¿sí? Nosotros a partir del 2000, cuando estaba como ministro el doctor Gine González, crea una ley donde es obligatoriedad colocar en la receta el genérico y luego el paciente decide qué producto, qué marca adquirir en la farmacia, ¿no? Pero eso significa que se le da un valor al producto genérico, ¿sí? En algunos casos está normatizado que esos genéricos, o sea, supongamos, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda que es genérico. Un ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, uno puede tener una marca conocida, puede ir a comprar una marca conocida o de un laboratorio de una marca que no es tan conocida. Pero los dos son ibuprofenos. Entonces, no significa que la marca que es conocida es mejor que la no conocida. En este marco regulatorio, la ANMAD, a los laboratorios en general, nos pide que hay diferentes, en este caso, por ejemplo, olibuprofeno, que se le hagan ensayos in vitro, o sea, en el laboratorio, o in vivo, en humano, para determinar que esta droga, este activo farmacéutico, esté biodisponible, llegue al lugar de acción y haga el efecto farmacológico deseado. No en todos los ingredientes farmacéuticos activos está normatizado que se le haga un ensayo de bioequivalencia en vivo. Si nos exigen que hagamos una bioequivalencia in vitro, en el laboratorio de control de calidad, de hecho, el laboratorio ProFax se lo tiene, es un equipo que se llama disolutor, donde nosotros podemos ver en el laboratorio cómo ese comprimido o esa cápsula o esa forma farmacéutica sólida se va a disolver y vamos a tener un valor que eso después se va a ver traducido, digamos, en si es biodisponible o no biodisponible. Mirá vos. Pasar en el lugar de acción correspondiente. Con lo cual, el laboratorio ProFax, todo lo que haga el laboratorio ProFax, que en general son medicamentos genéricos, son seguros y eficaces. Eso lo controlamos acá en nuestro laboratorio propio y con la misma calidad que cualquier otro privado o cualquier otro líder del mercado, digamos. Bien. Bueno, aprovechando su tiempo y su disponibilidad, una pregunta más, porque siempre están con alguna innovación. Yo sé que ahora están haciendo todo un seguimiento del procedimiento del cannabis medicinal, ¿no? Con fines terapéuticos. ¿Están trabajando en eso? Sí. Hace poco se formalizó el convenio que se firmó entre INTA, Patagonia Norte, Ciencias Activas, perdón, y Universo Privado. Que es, digamos, que el ProFax intervenga en esta cadena de valor para darle valor agregado a la obtención de resina que va a venir a nuestro laboratorio para poderlo transformar en un producto vegetal derivado de cannabis para uso en humanos. Para otras patologías, que ya estaban registradas, por ejemplo, perexias refractarias. Así que, bueno, estamos trabajando. Ya tengo entendido que INTA está bastante avanzado con respecto a la... puesta en marcha y construcción del laboratorio en Patagonia Norte. Y, bueno, ya creo que tienen también las semillas. Están bastante avanzadas. Nosotros vamos a estar casi en la última parte de la cadena una vez que recibamos la resina. Pero estamos en constante comunicación. Y, bueno, prontamente, seguramente vamos a tener alguna muestra para empezar a hacer los pilotos acá. Bien, le agradecemos su tiempo. Ha sido usted muy amable. Por favor, que tengan todo un lindo día. Bueno, gracias nuevamente. También agradecemos a Alejandro Sarov, que estuvo allí nuestro compañero de tareas. Gracias.